Un cordial saludo para toda esa bonita gente que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, aquí en esta ocasión estoy con mi Raulita y con mi hermano Robinson para interactuar un poco con esto del problema de Robinson que está teniendo. Bueno, ustedes tienen conocimiento que él se vino por 15 días para ayudarme aquí en la finquita. Pero resulta que yo le sirvo la comida y no quiere comer. Dice que no tiene apetito. Le veo los ojos como rojos. ¿Qué será? Porque no está durmiendo bien. También totales que yo no sé qué es lo que le está pasando. Y eso quisiera saber qué es lo que te está pasando, Robinson, que yo no te veo, que no haces empeño como antes cuando recién llegaste. Apenas cuatro días y mira cómo estás, que no quieres comer, no quieres ayudar. Como que ha bajado de peso, le veo. No, sí, los ojos rojos, rojos, que no estás durmiendo bien. Madrecito vino, él estaba bien papudo. Ya le veo que ha adelgazado. ¿Qué te pasa, Robinson? Lo que pasa, ñaña y cuñao, lo que pasa es que yo la quiero olvidar. Ya, ya no está en mi pensamiento. La cintura para abajo, como que me jala algo, como que me dice, mi amorcito, Rolandito, regresa conmigo. Y yo, mira en este cuarto, yo durmiendo solito, confío ahí. Yo me paso en vela, pensando en ella, en los tiempos que vivimos. Y vea, yo me he abrazado, bien comido. Beso, abrazo cada rato, un cariñito. Y ahorita nada, confío en mi de cuatro. Y ya no es lo mismo, poñada. Ay, eso ha sido. ¿Con qué es, ha sido que has estado pensando en la señora que estaba contigo? Es que tampoco, tampoco, ponte mi lugar, ñaña, tú, porque creo que no te has enamorado de Robyn. En cambio, yo estaba enseñada con ella. Ya seis meses, ya íbamos para siete meses de relación, poñada. Bueno, bueno, Robyn, soy de verdad. Pero mira, Gile, yo lo que digo ahí en ese aspecto, Gile, yo lo que, desde cuando, la otra vez, ya te dije, no te metas en la vida privada aquí de mi cuñado. Mira, ahora vos dices que esa señora, esa señora que tiene cuatro niños. Pero Gile, así mismo es la vida, mira. Si yo conozco casos de, así, de hombres, unos panas míos que se hicieron hasta de cinco, un señor allá en mi tierra se hizo con seis hijos. Mira, yo conozco estos casos, seis hijos, bueno, eso sí, claro, era de un solo padre, no eran, bueno, de diferentes, así, ya. ¿Qué pasa? Que mira, ese señor se hizo, él les dio la preparación, les dio el colegio, la universidad, y cuando ya el hombre estaba mayor, ahora que él es mayor, mira, mayorcito, ellos le ven, unos se fueron por Italia, otros por España, otros viven en Estados Unidos, y le ven, imagínate, le mandan dinero, y el hombrecito vive bien acomodado. Son agradecidos los entrenados con el padrastro. No todos los entrenados a veces son malos, ni no todos los padrastros también son malos, hay de todo en esta vida. Yo por eso te digo, mira, tú le atacas a Pueblo, diciendo que con cuatro hijitos. Esos niños, solo Dios sabe, mira, a él le pueden ver, yo veo él en un corazón noble, él dice que algún rato él quiere, dice, hacerse la señora, para que le ayuden a trabajar y me van a ver algún rato. Parece nomás de él, pilas del cerebro de él. Tú que a la pobre señora, mira, no es de hablar, mira, nosotros también, en vez tenemos hijas mujeres, tenemos hijas mujeres, en vez es malo, es hablar así, de otra señora, de otra mujer, porque la lengua castiga, dice el dicho. Mira, de repente alguna, Dios no permite a alguna hija, nosotros vamos a fracasar. No es de hablar, la lengua castiga. Pero no, que se va a llenar de hijos, por Dios. Hay un dicho que todo sepa en esta vida, nunca es de escupir porque te puede caer, no es de escupirse al cielo porque te cae después. Y tampoco sirve esta agua, no va a tomar. Por eso digo, no es de hablar a nadie, hay que estar con la crucita en la boca porque eso se paga, el mundo da la vuelta. Verás, yo lo que digo, no estoy hablando porque soy mujer y tengo hijos, pero no, pues yo ya viendo que fracaso una vez, dos también, pero por Dios, el pocón de niños. Eso es un crimen, traer al mundo a los niños sin responsabilidad, por Dios. Somos seres humanos conscientes, con cerebro, para pensar. Mis hijas jamás harían una cosa así. En caso de que les llegue a pasar algo así, les pasará una vez. Máximo dos, eso es el colmo. No es que me guste hablar. Las cosas hay que decir como son y hay que ser frontal. Claro, no es que yo le defienda aquí a mi cuñado, sí, pero tampoco, yo no sé por qué vos te metes. Te metes en la vida que dice que no te conviene, que se hace a cuatro niños. Y verás que las seguidoras a mí me van a dar la razón, lo que yo le aconsejo a Robinson. O sea, yo no me meto ni en bien ni mal, sino que digo, hay que dejar la vida y de cada persona que haga con su vida lo que a él le parezca. Sí, porque eso de estar uno diciendo que no te conviene, que no te conviene, a veces mejor se coge enemigos, ya se coge rodios. Por eso el consejo que yo les doy, nunca un padre o una madre debe estarse metiendo cuando ya los hijos, hijos varones o hijas mujeres ya se enamoran. Jamás ustedes se metan que no te conviene, no te conviene, porque eso mejor se va a hacer, ustedes se van a hacer enemigos del hijo o de la hija. Él se va a alejar y también con el yerno o la nuera se van a hacer enemigos. Sí, ustedes saben que un yerno viene a ser como un hijo político, igual una nuera es ya una hija política, porque ya es mujer del hijo y pasa a ser como una hija política. Por eso el consejo que yo les doy, nunca se estén metiendo en la vida de los hijos. Yo así era, cuando mis hijas se enamoraron, yo nunca, nunca, ni por aquí de estar diciendo que no te conviene, que cuidado, que mire, este es así asado. No, porque ahí se hacen coger rodios. Sí, eso es el consejo que yo les doy a amigos. Por eso digo yo, que no le haga de... Jenny Bosque hasta la seguidora dice, déjale a Robinson que sea feliz, no te metas, dice, no te metas. Déjale, él quiere tener su hogar, él es un hombre ya hecho y derecho, 30 años, él quiere tener su hogar. Pero es que él no sabe lo que hace, Raúl. Él lo cogen de su puerquito para... Mira, ahorita lo llama, se cansa llamándolo y no es porque lo quiere ver, es solo para pedirle 50 dólares para el cuarto que le pague. Una. Y la otra es que él ya la encontró con otros hombres, por Dios. ¿Qué es? Pues es una maldad. Pero mira, es que yo lo que digo, verás, que la señora no es que porque ella es que le dice que una mala mujer, una mala mujer. En esta vida no hay mujeres malas que han fracasado en la vida porque a veces los hombres también en veces le engañan. Por ejemplo, ella con el primer marido le ha de haber engañado, fracasó. Y ahí viene el segundo, espera. El segundo, qué sé yo, le podía haber salido vago, qué sé yo, le salió. En veces le sale vago, borrachoso, no es un hombre de trabajo, irresponsable. Entonces también, qué sé yo, fracasó. Y por la mala suerte de ella tal vez no se cuidó. Y bueno, el segundo, picó el segundo. Y el tercero y el cuarto. Después vino ya, qué sé yo, el tercero. No, no, no. Y eso es porque a veces también se le sale, ¿no? Hay un dicho que dice que no todas las mujeres tienen suerte en el amor. Dice un dicho, verás, eso ustedes aprenden, no lo saben. El que dice, toda mujer que tiene buena suerte en la carrera, mala suerte en el amor. Tal vez eso le pasó a la señora. Ella tiene buena suerte en la carrera, pero mala suerte en el amor. No es que me gusta ser metiche, ni que me gusta estarme preocupando de la vida. Al fin y al cabo no es mi cuerpo. El problema es que Raúl, ella, total, Robinson, la encontró con dos hombres más, por Dios. Ese es el problema. Y cuenta, Robinson, ¿cómo es? ¿Dónde le encuentras? ¿Esto no me has conversado? ¿Cómo es? ¿Dónde le encuentras? O sea, vos como ibas, cada vez ya te llamabas. Sí, yo un día le fui a dejar para la merienda, como a las seis y media. Y yo me regresé. Y cuando yo regreso, ya le estaba pidiendo al otro para la merienda y yo dejándole. ¿Cómo ya ha hecho meter a otro hombre ahí? Sí, yo salí, yo salí, yo iba llegando y o sea... Mucha vaina ahí. Yo iba a decirle algo que se me había olvidado de decirle. Y cuando yo me quedé escondido, anda, anda, cómpame para la merienda, pollo, arroz, para cocinar aquí. Y el otro bien mandado y se fue. Y eso no me gustó y ya... ¿Pero qué era el hombre? Viejo, joven, en tu edad. ¿Qué tipo de...? Más o menos un de sesenta años. ¡Ay, ya ves, Robinson! ¿Esa ella se busca a veteranos para que le ventan a él, para sacar? Yo me imagino, no sé, yo tampoco voy a apinar mucho. Y por eso ya me alejé desde el lunes, me alejaron por acá y me vine a pasar estos cuatro días con ustedes. No voy a andar mucho en detalle. Claro, claro. Pero yo lo que veo, Robinson, que te veo que medio raro. Aquí en la huerta, ese día que te llevan por ahí a trabajar aquí, veo que medio como que andas como oído. Yo te noto, como que no te concentras en el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Es porque pienso en ella y no puedo mirarla fácilmente tampoco. Yo ando oído, ando pensando, ando distraído. O sea que como, pero a ratos, ¿qué mismo piensa? Verás, la pregunta es, ¿qué mismo piensas hacerte? ¿Piensas regresar con ella según dice? Según ya me dijiste tú a ella en la huerta. ¿Qué no estás pensando? No, yo no regreso con ella, pero yo la quiero olvidar, pero es difícil. O sea, no puedes olvidarle. No la puedo sacar de mi mente fácilmente ni de mi corazón. Robinson. Ese a los ojos rojos estás. Mientras tú la piensas, ella está por allá con otros señores. No duerme bonito, Robinson, ahora. Es que el amor es así, pues. Uf, eso no es amor. O sea, uf. Pero mira, yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vos dices que ya no vas a regresar, supuestamente. Pero yo lo que digo, que yo conozco hombres, ¿verdad? Que así mismo hablan. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas de ese caso allá? Sí, sí. Cuando vivíamos en Caluma, ¿verdad? Sí. Había, les converso un caso, mi gente. Verán, había un caso que llegaba un tipo que era mecánico ahí a la casa. O sea, era bien amigo con nosotros. Y así la mujer le había puesto el arropado, dice, el mangoneado. Bueno, el hombre dijo que ya no quería saber nada y andaba hablando, pero basura. Es que mi mujer era así, asado. Que yo recién me entero, dice, que aquí el barrio, dice, yo no he sabido. Espera. Que aquí el barrio, dice, la 18, la 24. Y yo le decía, oiga, no hable así de su señora, no hable, es malo hablar. Digo, no hable así de la señora, al final de su esposa, bien casado el hombre. Digo, no hable. Imagínese, digo, que es malo hablar, digo, porque a veces, verá, usted tarde o temprano, digo, algún rato va a regresar. Porque con la mujer igual así se pelea, digo, un tiempito. Y de ahí se pelea y entra en buenas. No, dios, esa basura, yo no regreso, dijo así. Yo no regreso, ya basura que yo boto, dice, a la calle, eso no recojo. Bueno, yo le decía, bueno, verá, yo le decía, no hable tan, hablaba, pero peste del hombre de la madre. Demasiado feo hablaba. Demasiado, demasiado, que he encontrado con el uno, con el otro, que por aquí, que por todo, daba detalles, todo lo mismo. Bueno, cuando al año, año justito, nosotros vamos con Gili, para hacia el centro, cuando bien abrazados, cogidos de la mano con los peladitos, ahí en el centro. Y yo le hice, así como este, y el hombre era, pero, ya que no atinaba, ¿dónde meterse el hombre, amigo? Por eso digo, eso digo, Robinson, por eso, vos dices que ya no vas a regresar con la señora, pero para mí, que a un rato puede estar regresando. Porque yo te veo inquieto, te veo inquieto, dice Gili, llama a la merienda. No quiere comer. Por ahí, la mitad, ahí deja el plato, la mitad come, la mitad deja ahí, toca darle. Semejante que come y vea ahorita sin apetito. Al tigre ahorita, él es el que pasa buena vida, el tigre, con el peluchín. Bueno, eso es lo que está pasando, amigo. Ahorita no se sabe qué hacer. ¿Por qué ir a terminar todo esto? Lo que a mí, verán, no, como les vuelvo a decir, no es que yo soy metiche, no quiero que Tota haga su vida con alguna señora. Sí, está bien, pero no con tantos niños de diferentes padres, una y la otra con una señora que no quiere trabajar y mete a otros hombres a la cama. Y ahí están haciendo un cambio de bacterias, pues, Robinson. Me decían que andaba, que yo la dejaba en la casa de ella y al ratito salía con un man en la moto roja, con otro man. Ya ves, por eso es que me meto, porque a mí me vienen y me dicen, por Dios, Yelita, ve a su hermano, anda con una señora con cuatro hijos y al ratito que él se va, mira la espalda y entra con otros hombres. Yo, yo soy la que quedo mal porque dicen que yo no lo cuido, que no lo veo, que qué sé yo. Y miren, ahora, ¿con qué situación? Yo sé que me critican en las redes sociales, pero es que ellos no saben la realidad de lo que está pasando, porque es que yo me desespero. Ahí sí ya no, ya, si ya te haces eso, ahí sí ya no te conviene. Y a esa mujer, o sea, miren, en esa vida hay dos tipos de mujeres. Mujeres para formar rogar, eso tienes que saber, y mujeres para divertirse. Esa mujer, ya, no es que yo hablo mal de las mujeres, pero ahí ya, según me cuentan, esa mujer solo para divertirse, vean. Ni ella mismo se quiere, no, no. Ya eso ya no es para formar rogar, ya. Por eso digo, está bien que tenga una caída, dos también, pero tres, cuatro, por Dios, no. Ahí lo que, miren, esa señora no es que hable mal, va a quedar como un granito de maíz de media calle nomás. Para mí que tú quieres regresar. No, ñaña, es que yo estoy entre la pared y la pared, tengo como una voz con un imán que me jala, que me dice, amorcito, rolandito, como ella me decía de cariño, ven a mí, regresa a mí. Es que yo escucho eso por las noches y yo me desespero, ya me desvelo. Y no sé qué pensar, y no, no. O sea, que estás indeciso, no sabes ni regresar, sino regresar. Sí, eso, soy indeciso, cuñado. Ya ve, eso era lo que yo decía. Claro, claro. Yo no sé mucho de esa. Mira, a ver, yo a ella, yo siempre he defendido a vos que ella no se meta. Me he puesto en contra de ella por este problema, que ella se mete, ¿no? Pero con lo que vos me conversas, que dice que has encontrado ya con uno, ya con otro, ahí te diría, Robinson, que yo sé que en el corazón no se manda, pero ahí una mujer así ya no te conviene, ¿verdad? No te conviene porque tú vas a hacer, mira, ahí lo que vas a hacer es venado tú de por vida. Sí, no hay futuro, no hay futuro. Y mira, y se va a reír, ella se va a reír, así, al fin me conseguí este pato para sacarle plata. Si tú te haces cargo, me respeto a muchas mujeres que me están viendo, te haces cargo de la señora, entonces ahí los amantes de la señora lo que van es van a reír. Por fin ese pendejo se hizo cargo. Se ríe, yo he visto eso, y se van a reír en tu cara. Y vos jalado ahí los peladitos por la calle con ella, dice que tú sacando pecho a la calle a tomar frescos. Y los manes de ahí, los manes que han estado con... Ya con quien le mantengas a los hijos de ellos. Ese pendejo se hizo cargo. Así, dice, además de borracho, yo te he conversado. Ese man le hacía así, asado, asado, en detalle, chupando los manes, entra en detalle, borracho, y le hacía así. Y vos vas a quedar mal, Robert, ese es el consejo que tú... Claro, yo voy a quedar hecho pedado en mi corazón y va a quedar como tú, un pendejo, un cachorro. No, no jodas, pues yo no soy por eso. Yo lo que te aconsejaría, Robinson, que te busque tanta chica soltera, libre, que consíguete una chica soltera, una mujercita libre por ahí, que te ayude a trabajar y vas a ver que te va a ir bien. Eso es lo que te diría, Robinson. Pero bueno, ya como digo yo, el corazón no se manda, solo el tiempo lo dirás. O sea, nadie puede meterse en la vida de nadie, solamente yo te estoy aconsejando, te hago ver el bien y el mal, como él es. De ahí si tú decides, Robinson, sí, así es. Eso es lo único que yo te puedo decir, Robinson. En el corazón no se manda. Tú, como digo yo, a veces es destino. Ya si tu destino ha sido de ser así, si tu destino ha sido ya de la señora contra viento y marea, vos te has de hacer de ella. Pero si tu destino no es ella, te has de hacer de una mujer libre. Sí, así es, amiguitos. Bueno, este es el consejo que le damos aquí a Robinson. Dios mío, qué frustración. Bueno, yo he hecho todo lo posible para que Robinson no esté involucrado con esta señora, pero bueno, ahí él tiene la última palabra. Yo me despido. Chao, chao, se les quiere mucho gusto. Cuídense, amigos, cuídense.